¿Qué es el plan estratégico de Projam 2020? Los 13 años hasta los 16 años en organizaciones de centros regionales de las 8 regiones del país. Tiene como objetivo, primero, el desarrollo igualitario en oportunidades para todos los chicos que tengan potencial de talentos para optar algún momento a integrar selecciones nacionales. Y otro importante es el desarrollo más parejo del handball en la competencia en todo el país. El Projam se inició con el apoyo y el auspicio del ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que fue un poco el caballito de batalla para armar el programa que después derivó en los Juegos de la Juventud 2018, que son los chicos 2000 y 2001. Y en donde el handball ahora estaba clasificado en varones y en mujeres para el beach, la modalidad beach para los Juegos Olímpicos. Hoy las selecciones nacionales en la categoría juvenil, tanto en chicas como en varones, están integradas por una cantidad importante, casi el 80% de los jugadores son que han pasado por el proceso de los 4 años que tienen en el programa. Una de esas exponentes que está hoy jugando en Buenos Aires es a Yelen García. Y hoy venimos acá, a San Rafael. Ya estuvimos en el 2015. ¿Por qué? Porque las concentraciones de los grupos de chicos para formar los equipos de menores, sub-14, y de cadetes, sub-16, para los sudamericanos, son en base al programa de desarrollo de talentos Proja. Por eso hoy estamos haciendo la concentración nacional de preselección nacional. Hoy tenemos 46 chicos, varones y mujeres, 12 entrenadores, que vienen con sus propios chicos de las distintas regiones, chicos que vienen de todo el país, casi de todo el país.